Nos encontramos varios activistas de la célula Libertad y Democracia pertenecientes a la Unión Patriótica de Cuba, Unpaco y Promotores de Cuba Decide, acá en Palmarito de Cautos, exigiendo la libertad de Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Como todo el mundo conoce, estos dos valientes opositores pacíficos serán sancionados injustamente por una farsa judicial en días próximos, por parte de la tiranía comunista, que ya lo tiene en prisión pero ahora lo va a sancionar, lo va a privar de su libertad durante muchos años. Porque estos artistas han sido una piedra en sus zapatos y realmente ellos tienen que censurarlo y callarlo. Y la manera de censurarlo y callarlo es mantenerlo en prisión durante muchos años. Libertad para todos los artistas encarcelados, libertad para todos los manifestantes del 11 de julio, libertad para todos los presos políticos, libertad para nuestro líder José Daniel Ferrer García que se encuentra encarcelado injustamente. ¡Viva Cuba Libre sin dictadura! Desde acá, desde el Palmarito del Cauto, nos encontramos exigiendo la libertad de Michael Osorbo y de Luis Manuel Otero Alcántara, y de todos los presos políticos y de todos los manifestantes del 11 de julio del 2021. Exigimos la libertad de todos los presos políticos, exigimos la libertad de nuestro líder José Daniel Ferrer García. No más injusticia, no más dictadura. ¡Viva Cuba Libre! Estamos exigiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara, de Michael Osorbo, de todos los presos políticos, la libertad de José Daniel Ferrer García, de todos los artistas, de todos aquellos que manifestaron el 11 de julio. Libertad para el pueblo de Cuba, abajo de la dictadura. Nos encontramos exigiendo la libertad de Michael Osorbo y de Luis Manuel Otero Alcántara, y José Daniel Ferrer García. Libertad para todos los presos políticos, libertad para nuestra nación, patria y vida. Desde aquí en el Palmarito del Cauto estamos exigiendo la libertad de estos malvinosos artistas que se han sancionado juntamente en estos días. Libertad para nuestro líder José Daniel Ferrer García, libertad para todos los presos políticos, abajo de la dictadura. Queremos Cuba sin dictadura.